Bueno aquí tenemos un bochito modelo 61 clásico de lujo está como salido de la agencia ¿Cómo lo hace para mantenerlo así? ¿Guardado siempre? Casi siempre guardado, solamente el sábado a veces sale a dar la vuelta Este es clásico este bochito, la verdad está muy precioso parece Acaba de salir de la agencia, igualito yo creo ¿verdad? Sí, pero me falta algunos accesorios ¿Es de la familia ya este coche? Ya se lo compré a un amigo, le vendí mi combi a un amigo Rodrigo Le vendí una combi Westfalia y él se lo compró a otro amigo este carro a Martel Ah perfecto Pero ya lo restauré otra vez, él estaba restaurado cuando lo compré y yo lo volví a restaurar Perfecto, ¿su nombre cuál es? Juan Carlos Noguets Juan Carlos Noguets, perfecto, felicidades está muy bonito Gracias amigo Gracias